Bienvenido a la familia de Hogar y Pan, mi nombre es Irving Quirós. Yo hoy te voy a enseñar a preparar una receta exquisita. Te daré algunas pistas. Fácil, rápido y delicioso. Te enseño a preparar estos bisquets tradicionales. Quédate con nosotros. Y los ingredientes para esta receta de bisquets tradicionales son los siguientes. Harina, sal, levadura casera tradipan, azúcar, huevo, leche y un poco de mantequilla bien fría cortada en cubos. Para comenzar a realizar esta receta vamos a mezclar nuestra harina junto con nuestra mantequilla. Vamos a colocar aquí un bol con nuestra harina, una montañita. Vamos a agregar la mantequilla que tiene que estar, así como la ven, perfectamente bien fría, cortada en cubitos. Y vamos a comenzar a mezclarla con los dedos. Este procedimiento se le conoce como sablash o punto de arena. Básicamente lo que yo estoy haciendo, estoy impermeabilizando las partículas de harina por medio de una película de grasa. La mantequilla ayudará a que cuando entre contacto el líquido, que en este caso es la leche y el huevo, las harinas nos la van a integrar como una masa fermentada. Entonces nos va a quedar una masa perfectamente bien quebradiza. Entonces hacemos esto. Podemos ayudarnos con nuestra raspa. El objetivo es que no queden restos de mantequilla y que la mezcla final parezca un queso parmesano rallado. Y al final quiero que vean la consistencia de mi masa. Es una masa totalmente quebradiza. Es una masa que no está homogénea totalmente. Me retiro el resto de la masa de mis manos. Y esta masa, así como la ven, la vamos a colocar en un tazón porque la vamos a llevar a refrigerar. Colocamos el tazón donde estaba mi harina en un principio y voy a colocar esta masa por aquí aplastadita. Y es importante llevarla al refrigerador durante una media hora. El objetivo es que la mantequilla vuelva a ponerse dura y la masa con buena consistencia para poderla amasar. Y nuestra masa de biscuits está reposada en el refrigerador. Les comentaba que era súper importante hacer la fermentación en frío. Esta masa tiene muy poquito de levadura. Pues lo más importante era reposarlo para que la mantequilla se mantuviera así de firme. Vamos a utilizar un poco de harina en la mesa de trabajo porque la masa se humedece de alguna manera. Un poco más de harina por encima y con un rodillo vamos a comenzar a estirar la masa. Esta es una masa muy quebradiza. Lo demostré en el amasado. No es una masa fermentada que tengamos que tener el punto de ventana. Todavía se ven algunos pedazos de mantequilla, lo cual es bueno. Entonces, cuando ya nuestra masa está así de estirada, vamos a darle una forma de rectángulo, lo mejor que se pueda. Evitamos que tenga demasiada harina y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a raspar la masa por la mitad de esta manera para que se quede bien pegada con la masa de arriba cuando le dé un doblez. Esto se le conoce como chicharrón. Vamos a hacer esto sobre esto. Y ya con esta masa que tiene dos capas, digamos, vamos a darle una forma rectangular y cuidando que la masa nos quede bien parejita y alrededor de un centímetro y medio de alto. Entonces, aquí nada más. Me voy a dedicar a emparejarla. Así, perfecto. Muy bien. Y cuando mi masa está así de lista, es momento de buscar un cortador redondo. Vamos a utilizar dos tipos de cortadores. Uno de unos 9 centímetros y uno de 1,5 centímetros, que va a servir para ser el ombligo del biscuit. Voy a cortar mis panes de esta manera. Vean ahí, tenemos el primer biscuit. Vamos a cortar toda la masa que aprovechemos. Perfecto. Esta masa la vamos a volver a juntar de esta manera y vamos a volverla a trabajar sin amasarla demasiado. Estos biscuits que ya tengo aquí, los voy a colocar en una charola con papel encerado o papel para hornear. Vamos a colocar los biscuits por aquí y lo que sigue es hacerles el corte de chimenea o de ombligo. Vámonos. Vamos con la parte que no corta, hacemos esto y presionamos como medio centímetro de profundidad. El corte de chimenea o ombligo va a ayudar a que el biscuit crezca de manera ordenada y no se vaya como un bollo hacia arriba. Vamos a dejar reposando a temperatura ambiente estos biscuits tapados con un trapito húmedo durante alrededor de unos 40 o 50 minutos. Y yo regreso a punto para ponerles brillo de huevo y darles las instrucciones de horneado. Los biscuits están perfectamente bien reposados, vean como ya cambiaron de forma y no se borró el ombligo o la chimenea. Vamos a abrillantarlos con un poquito de huevo batido. Aquí hay que tener mucho cuidado, solamente vamos a pintar la parte de arriba. Si yo pinto con exceso de huevo dentro del ombligo va a quedar como una laguna, como una alberca y nos va a dar un sabor a huevo un poquito desagradable que no queremos. Solamente por encima, también para que no queremos que el biscuit escurra. Si escurre el huevo va a coagular y no va a permitir que el biscuit desarrolle hacia arriba. Entonces solamente un poquito por aquí, perfecto. Y está listo para irse al horno. 170 grados centígrados durante 20 minutos y vamos a volver para mostrarles cómo quedaron los biscuits. ¿Con qué se les antoja? ¿Con mermelada o solamente mordidos? Vamos, regresamos con ustedes. Los biscuits han salido del horno, uno de mis panes favoritos. Muy fáciles de hacer, muy rápido de hacer. Cuando tengas alguna urgencia, quieres salir del apuro, recurre a esta receta. Vamos a ver cómo quedan, crujientes por fuera y húmedos por dentro. Quiero que veas esta consistencia quebradiza, es espectacular. Recuerda que si te gustó esta receta, visita más recetas en tradipan.com.mx